La lucha ha comenzado, la opresión no ha terminado Con la raza que ha peleado, y el racismo no ha acabado En el gobierno del libre, una lucha por saber La origen es mi vida, la ignorancia crua y su crua El pueblo del sangre, el pueblo de nuestra tierra La origen es mi vida, con el mar, con el mar Indios somos nuestras fiel, se refleja en nuestra tierra La origen es de raza, con el sol pita su espalda ¡Vamos a vivir! ¡Vamos a vivir! Cuesta tanto comprender, que tu sangre está mezclada Y la vida por un ser, que el guerrero no tiene nada Es la hora de hacer, el llamado a tus raíces De pararte y comprender, que tu raza así lo dice ¡Vamos! Nosotros somos nuestras fiel, se refleja en nuestra tierra La origen es de raza, con el sol pita su espalda ¡Vamos! Indios somos nuestra fiel, se refleja en nuestra tierra La origen es de raza, con el sol pita su espalda ¡Vamos, Bolívar! ¡Vamos, Bolívar! ¡Vamos a ver, cabrones! ¡Vamos, Bolívar! ¡Vamos, Bolívar! Da una vuelta en el pasado nuestros indios apoyaron aquellos hombres que lucharon por su guerra y sus hermanos sus monturas y asidirlos agotadas en el cielo entrando un largo duelo sin retorno y sin saber Todos somos nuestra fiel, se refleja en nuestra tierra Amorídez de raza, donde el sol pita su entrada Amorídez Amorídez Amorídez